Chabamba, este lunes y martes la población podrá acceder a pruebas antígeno nasal para detectar o descartar casos de coronavirus gratuitamente. Acceder a toda la población lo que son las pruebas antígenos nasales, entonces en ese sentido con la finalidad de prevenir y diagnosticar oportunamente a nuestros pacientes, ciudadanos comunes que puedan asistir de manera voluntaria y gratuita a obtener lo que son las pruebas antígenos nasales. La población podrá acceder a pruebas de antígeno nasal para detectar o descartar casos de coronavirus gratuitamente. Según informó el Secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, alrededor de 4 mil pruebas estarán dispuestas para aplicar a toda la población que así lo requiera. Diagnosticar oportunamente el COVID-19 y tratarlos de manera oportuna sin tener complicaciones más adelante, ese es el objetivo y también acceder a la población, pueda acceder de manera fácil y sencilla y de manera gratuita también a estas pruebas que hemos recibido del nivel central que están destinados para la gente. La campaña contará con brigadas que componen médicos, enfermeras y personal bioquímico para aplicar las pruebas de antígeno y estarán ubicadas en el Coliseo de la Costanera este lunes y martes. Estamos habilitando dos lugares, el día lunes estamos iniciando en el centro de la Costanera, del Coliseo de la Costanera, de lo que son de Valley Volleyball, de parte de la Gobernación, y lunes y martes y miércoles y jueves en lo que es el Hospital del Sur. Son pruebas gratuitas para acceso a toda la población, estamos hablando de aquellos que no cuentan con seguro.